esta pieza es un símbolo del existencialismo movimiento literario de principios del siglo 20 cuando el ser humano se define por sus acciones sartre pensó que había escrito una obra de teatro divertida explica que la vida se siente se percibe a través de otros nada supera a los individuos que nos hacen conscientes de nosotros mismos de la triste realidad humana pero que siguen siendo necesarios para realizarse jean paul sartre describe aquí su infierno en el que no hay verdugo ni instrumentos de tortura física el infierno son los demás demos comienzo a este libro la cámara espero que te guste la cámara de jean paul sartre la señora dar verdad tenía un bombón de esos que llaman raad loucum entre los dedos lo aproximó sus labios con precaución y retuvo la respiración por temor de que se volase con su aliento el fino polvo de azúcar con que estaba salpicado es de rosa se dijo mordió bruscamente en esa carne vidriosa y un perfume corrompido le llenó la boca es curioso como afina las sensaciones la enfermedad se puso a pensar en aquellas mezquitas en los orientales obsequiosos había estado en argel durante su viaje de bodas y sus labios pálidos esbozaron una sonrisa el daad loucum también era obsequioso tuvo que pasar varias veces la palma de la mano sobre las páginas de su libro porque pese a su precaución se habían recubierto de una delgada capa de polvo blanco sus manos hacían rodar deslizarse rechinar los granitos de azúcar sobre el liso papel esto me recuerda a archa con cuando leía en la playa había pasado el verano de 1907 al borde del mar llevaba entonces un gran sombrero de paja con una cinta verde se instalaba muy cerca de la escollera con una novela de jeep o de colet ibar el viento hacía llover sobre sus rodillas turbiones de arena y ella sacudía de vez en cuando el libro sosteniéndolo de las puntas era exactamente la misma sensación sólo que los granos de arena eran secos mientras que estos granitos de azúcar se pegaban un poco al borde de los dedos volvió a ver una banda de cielo gris perla por encima de un mar negro eva no había nacido todavía se sentía pesada de recuerdos y preciosa como un cofre de sándalo el nombre de la novela que de ella entonces le volvió de pronto a la memoria se llamaba la pequeña señora no era aburrida pero desde que un mal desconocido la retenía en su habitación la señora de verdad prefería las memorias y las obras históricas deseaba que el sufrimiento las lecturas graves una atención vigilante vuelta hacia sus recuerdos hacia sus sensaciones más exquisitas la maduras en como un bello fruto de invernáculo pensó con algo de enervamiento que bien pronto su marido iba a llamar a la puerta los demás días de la semana venía solo por la noche le besaba en silencio la frente y leía en el sillón frente a ella pero el jueves era el día del señor dar verdad iba a pasar una hora a casa de su hijo generalmente de tres a cuatro antes de salir entraba a la habitación de su mujer y los dos conversaban con amargura de su yerno estas conversaciones de los jueves previsibles hasta en sus menores detalles extenuaban a la señora dar verdad el señor dar verdad llenaba la tranquila habitación con su presencia no se sentaba caminaba de un lado a otro girando sobre sí mismo cada uno de esos movimientos hería a la señora dar verdad como las roturas de un vidrio este jueves era un peor que de costumbre al pensamiento de que enseguida tendría que repetir a su marido la confesión de eva y ver su cuerpo grande y aterrorizado saltar de furor la señora dar verdad experimentaba sudores tomó un loucum del platito lo miró un momento dudando luego lo volvió a dejar tristemente no le agradaba que su marido la viera comer bombones se sobresaltó al oír que llamaban adelante dijo con voz débil el señor dar verdad entró a punta de pie voy a ver a eva dijo como todos los jueves la señora dar verdad le sonrió de sala en mi nombre el señor dar verdad no respondió y arrugó la frente con aire preocupado todos los jueves a la misma hora una sorda irritación se mezclaba en él a la pesadez de la digestión a salir de su casa pasaré a ver a fran short querría que le hablara seriamente y que trataras de convencerla hacía frecuentes visitas al doctor fran short pero en vano la señora dar verdad al sol las cejas antes cuando estaba bien de salud se encogía menudo de hombros pero desde que la enfermedad había entorpecido su cuerpo reemplazaba los gestos que lo hubieran fatigado mucho con juegos de fisionomía decía que sí con los ojos que no con los extremos de la boca levantaba las cejas en lugar de los hombros sería necesario poder quitárselo a la fuerza ya te he dicho que es imposible por lo demás la ley está muy mal hecha fran short me decía el otro día que tienen disgustos inimaginables con las familias gente que no se decide que quiere conservar el enfermo con ellos los médicos tienen las manos atadas pueden dar su opinión eso es todo se necesitaría agregó que diera él un escándalo público o sino que ella misma pidiera que lo internarán y eso dijo la señora dar verdad no será mañana no él se dio la vuelta hacia el espejo y hundiendo sus dedos en la barba se puso a peinársela la señora dar verdad miraba sin cariño la nuca roja y fuerte de su marido si ella continúa así dijo el señor dar verdad se volverá más maniática que él eso es espantosamente malsano no lo deja ni un paso no sale nunca sino para venir a verte no recibe a nadie la atmósfera de su aposento es simplemente irrespirable no abre nunca la ventana porque pedro no quiere como si se debiera consultar a un enfermo queman perfumes creo una porquería en una cazoleta uno se cree en la iglesia de veras a veces me pregunto ella tiene ojos extraños sabes no lo he notado dijo la señora tarvedad la encuentro en el aire natural aire triste evidentemente tiene cara de desenterrada duerme come es inútil interrogarla sobre estos puntos pero pienso que con un castial como pedro a su lado no debe pagar los ojos en toda la noche se encogió de hombros lo que encuentro fabuloso es que nosotros sus padres no tengamos el derecho de protegerla contra sí misma advierte bien que pedro estaría mejor cuidado con franchot y luego pienso agregó sonriendo un poco que se entendería mejor con gente de su especie esos seres son como los niños es necesario dejarlos entre ellos forman una especie de francomasonería ahí es donde lo deberían haber puesto desde el primer día por él mismo en su interés bien entendido agregó al cabo de un momento te diré que no me agrada saberla con pedro sobre todo por la noche imagina que pasa cualquier cosa pedro tiene un aire terriblemente solapado no sé dijo la señora tarvedad no sé si es cuestión de inquietarse por eso teniendo en cuenta que es un aire que ha tenido siempre daba la impresión de burlarse de todo el mundo pobre muchacho continuó suspirando haber tenido ese orgullo y haber venido a parar en eso se creía más inteligente que todos nosotros tenía una manera de decir ustedes tienen razón para terminar las discusiones para él es una bendición que no pueda darse cuenta de su estado evocó con disgusto ese largo rostro irónico siempre un poco inclinado de costado durante el primer tiempo del matrimonio de eva la señora tarvedad no hubiera querido nada mejor que tener algo de intimidad con su yerno pero él había desalentado sus esfuerzos casi no hablaba aprobaba siempre con precipitación con aire ausente el señor tarvedad proseguía con su idea franchot dijo me hizo visitar su instalación es soberbia los enfermos tienen habitaciones particulares con sillones de cuero y sofás camas hay canchas de tenis sabes iban a construir una piscina se había colocado frente a la ventana y miraba a través del vidrio penduleando un poco sobre sus piernas arqueadas giro de pronto sobre sus talones los hombros bajo las manos en los bolsillos con agilidad la señora tarvedad sintió que iba a ponerse a transpirar siempre era la misma cosa ahora iba a marchar de largo a largo como un oso en la jaula y a cada paso crujerían sus zapatos amigo mío dijo te lo suplico siéntate me fatigas agregó dudando tengo algo grave que decirte el señor tarvedad se sentó en la butaca y colocó las manos sobre las rodillas un ligero estremecimiento recorrió la espina dorsal de la señora tarvedad había llegado el momento era necesario que hablara sabes dijo con todo embarazado que el martes vía eva si hemos charlado sobre un montón de cosas estaba muy amable hacía mucho que no la había visto tan confiada entonces la interroga un poco le hice hablar de pedro pues bien supe agregó con tono nuevamente embarazado que tiene mucho de común con él maldición lo sé bien dijo el señor tarvedad su marido irritaba un poco a la señora tarvedad siempre era necesario explicarle minuciosamente las cosas poniendo los puntos sobre las y es la señora tarvedad soñaba vivir en relación con personas finas finas y sensibles que comprendiesen todo a medias palabras pero quiero decir continuó que tiene más de lo que nosotros imaginábamos el señor tarvedad giró los ojos furiosos e inquieto como siempre que no comprendía muy bien el sentido de una alusión o de una noticia que quieres decir con eso carlos dijo la señora tarvedad no me fatigues más debías comprender que una madre puede costarle decir algunas cosas no comprendo ni una palabra de todo lo que me cuentas dijo el señor tarvedad con irritación en cualquier forma qué quieres decir pues bueno si dijo ella son todavía todavía ahora sí 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 dijo ella molesta con tres golpecitos secos el señor tarvedad se paró el brazo bajo la cabeza y cayó carlos dijo su mujer inquieta carlos no hubiera debido decirte lo pero no podrá guardar esto para mí sola nuestra hija dijo con voz lenta con ese loco ni siquiera la conoce la llama a gata es necesario que haya perdido la conciencia levantó la cabeza y miró su mujer con severidad está segura de haber comprendido bien no había duda posible yo soy como tú agregó vivamente no podía creerlo y por lo demás no la comprendo yo nada más que la idea de que me toque ese pobre desdichado en fin suspiro supongo que la tiene sujeta por ahí ahí dijo el señor tarvedad te acuerdas de lo que te dije cuando vino a pedirnos su mano te dije creo que le gusta demasiado a eva no quisiste creerme golpeó de pronto sobre la mesa y enrojeció violentamente es una perversidad la toma en los brazos y la besa llamando la agata y contándole tonterías sobre las estatuas que vuelan y no sé qué más y ella se deja pero qué es lo que hay entre ellos que lo compadezca con todo el corazón que lo ponga en una casa de reposo donde pueda verlo todos los días desde temprano pero nunca hubiera pensado la consideraba viuda escucha juana dijo con voz grave voy a hablarte francamente bien si tiene temperamento preferiría que buscar a un amante carlos cállate exclamó la señora tarvedad el señor tarvedad tomó con aire cansado el sombrero y el bastón que había dejado al entrar sobre una mesita después de lo que acabas de decirme concluyó no me quedan muchas esperanzas en fin de cualquier forma le hablaré porque es mi deber la señora tarvedad tenía prisa porque se fuera sabes dejó para animarlo creo que pese a todo en eva hay más empecinamiento que otra cosa sabe que es incurable pero se obstina no quiere desmentirse el señor tarvedad se acariciaba soñadoramente la barba empecinamiento sí quizá y bien tiene razón terminará por cansarse no es muy tratable todos los días y además no tiene conversación cuando te digo buenos días me tiene una mano floja y no habla pienso que en cuanto quedan solos vuelve a sus ideas fijas ella me ha dicho que llega a gritar como si lo degollaran porque tiene alucinaciones las estatuas les dan miedo porque zumban dice que vuelan a su alrededor y que le clavan ojos blancos se puso los guantes y continuó ella se cansará no digo que no pero si se trastorna antes querría que saliera un poco que viera gente que encontrar algún muchacho agradable sabes un tipo cómodo chorder que es ingeniero en simplón alguien de por venir debería un poco aquí otro poco allá y se habituaría lentamente a la idea de rehacer su vida la señora darveda no respondió por temor de hacer renacer la conversación su marido se inclinó sobre ella vamos dijo es necesario que me vaya adiós papá dijo la señora darveda tendiéndole la frente bésala y dile de mi parte que es mi pobrecita cuando partió su marido la señora darveda se dejó deslizar hasta el fondo del sillón y cerró los ojos agotada que vitalidad pensó con reproche cuando recobro un poco de fuerza estiró dulcemente su pálida mano y tomó a tientas y sin abrir los ojos otro bombón del platito eva vivía con su marido en el quinto piso de un viejo inmueble de la calle de back el señor darvedad subió ágilmente los ciento dos escalones de la escalera cuando tocó el botón del timbre ni siquiera estaba sofocado recordó con satisfacción las palabras de los señoritas dormo y para su edad carlos usted está simplemente maravilloso nunca se sentía más fuerte ni más sano que el jueves después de estas rápidas subidas fue eva quien abrió es verdad no tienes sirvienta las muchachas no pueden quedarse en su casa me pongo en su lugar la beso buenos días pobrecita mía eva le dijo buenos días con cierta frialdad estás un poco paliducha dijo el señor darvedad tocándole la mejilla no haces bastante ejercicio hubo un silencio está bien mamá preguntó eva más o menos la vista el martes bueno está como siempre tu tía luisa fue a verla ayer eso la distrajo le agrada recibir visitas pero que no se quede mucho tiempo tu tía luisa ha venido a parís con los niños por ese asunto de la hipoteca creo que te ha hablado de eso es una fea historia pasó por mi escritorio para pedirme consejo le dije que no había dos partidos que tomar es necesario que venda por lo demás ha encontrado comprador es brentonel te acuerdas de brentonel actualmente se ha retirado de los negocios se detuvo bruscamente eva lo escuchaba apenas pensó con tristeza que no se interesaba en nada es como con los libros antes había que arrancárselos ahora ni siquiera lee como está pedro bien dijo eva quieres verlo naturalmente dijo el señor tal vez con alegría voy a hacerle una pequeña visita estaba lleno de compasión por ese desventurado muchacho pero no podía verlo sin repugnancia tengo horror a los seres enfermos evidentemente no era culpa de pedro tenía una herencia terriblemente pesada el señor dar pedra suspiró hubiera sido bueno tomar precauciones estas cosas no salen siempre demasiado tarde no pedro no era responsable pero de cualquier modo había llevado siempre esa tara en él formaba el fondo de su carácter no era como un cáncer o una tuberculosis de los que se pueden hacer abstracción cuando se quiere juzgar a un hombre tal cual es en sí mismo esa gracia nerviosa y la sutileza que tanto habían agradado a eva cuando le hacía la corte eran flores de locura estaba ya loco cuando se casó con ella sólo que no se advertía uno se pregunta pensó el señor tal verdad donde comienza la responsabilidad o mejor aún donde termina se analizaba siempre mucho estaba todo el tiempo inclinado sobre sí mismo pero era esto la causa o era el efecto de su mal siguió a su hija a través de un largo corredor sombrío este departamento es demasiado grande para ustedes dijo deberían mudarse me dices eso todas las veces papá respondió eva pero ya te he contestado que pedro no quiere dejar este apartamento eva era asombrosa era como para preguntarse si se daba cuenta exacta del estado de su marido estaba loco de atar y ella respetaba sus decisiones sus opiniones como si hubiera estado en su sano juicio te lo digo por ti respondió el señor davet al ligeramente irritado me parece que si fuera mujer tendría miedo en estas viejas piezas mal iluminadas desearía para ti un apartamento luminoso como se ha construido estos últimos años hacia usted tres piecitas bien aireadas han bajado el precio de los alquileres porque no encuentran inquilinos sería el momento eva torció suavemente el picaporte de la puerta y entraron en el aposento un pesado olor a incienso se prendió a la garganta del señor davet las cortinas estaban corridas distingue en la penumbra una delgada nuca por encima del respaldo del sillón pedro le volvía la espalda comía buenos días pedro digo el señor davet al vedad levantando la voz y bien como vamos hoy el señor davet al se aproximó al enfermo estaba sentado ante una mesita tenía un aire socarrón comemos huevos pasados por agua dijo el señor davet al levantando aún más el tono eso es bueno no soy sordo dijo pedro con voz suave irritado el señor davet al volvió los ojos hacia eva para tomarla por testigo pero eva le devolvió una mirada dura y se cayó el señor davet al comprendió que la había herido bueno peor para ella era imposible encontrar el tono justo con este desventurado muchacho tenía menos razón que un niño de cuatro años y eva quería que se le tratara como un hombre el señor davet al no podía dejar de esperar con impaciencia el momento en que todos estos cuidados ridículos estuvieran fuera de lugar los enfermos le molestaban siempre algo muy particularmente los locos porque eran irracionables el pobre pedro por ejemplo era irracional en toda la línea no podía decir palabras sin desvariar y no obstante hubiera sido inútil pedirle la menor humildad ni aún un pasajero reconocimiento de sus errores eva levantó las cáscaras de huevo y la huevera puso ante pedro un cubierto con tenedor y cuchillo qué vas a comer ahora dijo jovielmente en tal verdad un bistec pedro había tomado el tenedor y lo sostenía con la punta de sus largos dedos pálidos lo inspeccionó detenidamente luego río ligeramente no será para esta vez murmuró dejándolo estaba prevenido eva se aproximó y miró el tenedor con apasionado interés agata dijo pedro dame otro eva obedeció y pedro se puso a comer ella había tomado el tenedor sospechoso y lo mantenía apretado entre sus manos sin sacarle los ojos de encima parecía hacer un violento esfuerzo que trastornados son todos sus gestos y todas sus relaciones pensó el señor tal verdad estaba incómodo atención dijo pedro tómalo por la mitad del lomo a causa de las pinzas eva suspiró y dejó el tenedor sobre los restos de la comida el señor tal verdad sintió que se irritaba no creía que fuera bueno ceder a todas las fantasías de ese desdichado aún desde el punto de vista de pedro era pernicioso franchot le había dicho claramente nunca se debe entrar en el delirio de un enfermo en lugar de darle otro tenedor hubiera sido mejor razonar dulcemente y hacerle comprender que era igual a los otros se adelantó hacia las obras tomó ostensiblemente el tenedor y le recorrió los dientes con dedo ligero luego se volvió hacia pedro pero éste cortaba la carne con aire apacible levantó hacia su suegro una mirada dulce y expresiva querría charlar un rato contigo dijo el señor tal verdad a eva eva lo siguió dócilmente al salón a sentarse en el canapé el señor tal verdad notó que había conservado el tenedor en la mano lo arrojó con fastidio sobre una consola se está mejor aquí dijo yo no vengo nunca puedo fumar claro que sí papá dijo eva apresuradamente quieres un cigarro el señor tal verdad prefirió hacer un cigarro pensaba sin temor en la discusión que iba a entablar cuando hablaba con pedro se sentía embarazado por su razón como pudiera estar lujijante por su fuerza jugar con un niño todas sus condiciones de claridad nitidez precisión se volvían contra él es necesario confesar que con mi padre juana es un poco la misma cosa ciertamente la señora dar verdad no estaba loca pero la enfermedad la había amodorrado por el contrario eva se parecía a su padre era una naturaleza recta y lógica la discusión con ella se volvía un placer por eso no quiero que me la estrope en el señor tal verdad levantó los ojos quería volver a ver los rasgos inteligentes y finos de su hija se sintió defraudado en ese rostro antes tan razonable y transparente había ahora algo de turbio de opaco eva seguía siendo bellísima el señor tal vez anotó que se había pintado con mucho cuidado casi con ostentación había azulado sus párpados y pasado rimel por sus largas pestañas este maquillaje perfecto y violento produjo una penosa impresión en su padre estás verde bajo tu pintura le dijo tengo miedo de que te enfermes y como te pintas ahora tú que eras tan discreta eva no contestó y dar verdad consideró un instante con molestia ese rostro brillante y gastado bajo la pesada masa de los cabellos negros pensó que presentaba el aspecto de una trágica hasta sé a quien se parece a esa mujer esa rumana que representó fedra en francés en el teatro de orange lamento haber hecho esa observación desagradable se me escapó más vale no indisponernos por pequeñeces discúlpame dijo sonriendo sabe que soy un viejo sencillo no me gustan todas esas tomadas que las mujeres de hoy se ponen en la cara pero soy yo el equivocado es necesario vivir con la época eva le sonrió amablemente el señor de la pedaz encendió su cigarrillo y aspiró algunas bocanadas mi chiquita comenzó quería justamente decirte vamos a cerrar los dos como antes vamos siéntate y escúchame con amabilidad hay que tener confianza con el viejo papá prefiero estar de pie dijo eva que quieres decirme voy a hacerte una pregunta dijo el señor dar verdad algo más secamente a que te llevará todo esto todo esto repitió eva asombrada bueno si todo toda esta vida que tú te has hecho escucha prosiguió no creas que no te comprendo había tenido una subida idea pero lo que quieres hacer está por encima de las fuerzas humanas quieres vivir únicamente con la imaginación no es así no quieres admitir que está enfermo no quieres ver a pedro de hoy no es así solo tienes ojos para el pedro de ayer mi querida mi chiquita es una apuesta imposible de mantener continuó el señor dar verdad mira te voy a contar una historia que quizá todavía no conoces cuando estuvimos en sabidolón tenía entonces tres años tu madre hizo relación con una joven encantadora que tenía un niñito soberbio jugaba con el niñito en la playa no tenían tres palmos de alto tú eras su novia un tiempo más tarde en parís quiso tu madre volver a ver a la joven le dijeron que había sufrido una espantosa desgracia su hermano niño había sido decapitado por un automóvil le dijeron a tu madre vaya a verla pero ante todo no le hable de la muerte de su niño no quiere creer que está muerto tu madre fue allí encontró una criatura medio trastornada vivía como si su pequeño existiera todavía le hablaba le ponía cubierto en la mesa pues bien vivió en tal estado de tensión nerviosa que al cabo de seis meses fue necesario llevarla a la fuerza una casa de reposo en donde debió permanecer tres años no mi chiquita dijo el señor de verdad sacudiendo la cabeza esas cosas son imposibles hubiera sido mejor que ella reconociera valientemente la verdad hubiera sufrido de una buena vez y después el tiempo hubiera pasado su esponja créeme no hay nada como mirar las cosas de frente te engañas dijo eva con esfuerzo sé muy bien que pedro está la palabra no le salió se mantenía muy derecha con las manos sobre el espaldo de un sillón había algo de árido y de feo en la parte inferior de su rostro pues bien entonces pregunta asombrado el señor de verdad entonces que tú lo amo como es de jueva rápidamente y con aire fastidiado eso no es verdad dijo el señor tal verdad con violencia eso no es verdad no lo amas no puedes amarlo esos sentimientos sólo pueden experimentarse por un ser sano y normal no dudo que tengas compasión por pedro y guardas también sin duda el recuerdo de los tres años de felicidad que te debes pero no me digas que lo amas no te creeré eva permanecía muda y miraba a la alfombra con aire ausente podía contestarme dijo el señor tapetaz con frialdad no creas que esta conversación me sea menos penosa que a ti puesto que no me crees pues bien si lo amas exclamó exasperado es una gran desgracia para ti para mí y para tu madre porque voy a decirte algo que hubiera preferido ocultarte antes de tres años pedro habrá caído en la demencia más completa será como una bestia miró a su hija con ojos duros le molestaba que lo hubiera obligado con su testarudez a hacerle esa penosa revelación eva no se impresionó ni siquiera levantó los ojos lo sabía quien te lo ha dicho preguntó estupefacto franchot hace seis meses que lo sé y yo que le había recomendado ocultártelo dijo el señor dar vedad con amargura en fin quizás sea mejor así pero en estas condiciones debes comprender que sería imperdonable conservar a pedro contigo la lucha que has emprendido está destinada al fracaso su enfermedad no perdona si hubiera algo que hacer si se le pudiera salvar a fuerza de cuidados no diría nada pero mira un poco eras linda inteligente y alegre te destruyes por gusto y sin provecho pues bien ya sabemos que has estado admirable pero basta se terminó has cumplido con tu deber más que con tu deber insistir todavía sería inmoral también se tienen deberes hacia sí mismo hija y luego no piensas en nosotros es necesario agregó martillando las palabras que mandes a pedro a la clínica de franchot abandonarás este apartamento donde no has tenido más que desgracias y volverás con nosotros si tienes deseos de ser útil y de aliviar los dolores ajenos pues bien tienes a tu madre la pobre mujer está cuidada por enfermeras necesita alguna compañía y ella agregó podrá apreciar lo que hagas y quedarte reconocida hubo un largo silencio el señor tal verdad escuchó cantar a pedro en el aposento vecino era apenas una sombra de canto mejor aún una especie de declamación aguda y precipitada el señor tal verdad levantó los ojos hacia su hija entonces no no pedro se quedará conmigo dijo dulcemente me entiendo bien con él a condición de desvariar todo el día eva sonrió y lanzó su padre una mirada burlona y casi alegre es verdad pensó el señor dar pedaz furioso no hacen sólo eso se acuestan juntos estás completamente loca dijo levantándose eva sonrió tristemente y murmuró como para sí misma no lo bastante no lo bastante sólo te puedo decir una cosa hija me das miedo la besó apresuradamente y salió sería necesario pensó bajando la escalera enviarle dos sólidos muchachones que se llevaron por la fuerza a ese hombre de espojo y que lo colocaron bajo la ducha sin preguntarle su opinión era un bello día de otoño tranquilo de sin misterio el sol dorada el rostro de los transeúntes el señor dar verdad quedó asombrado por la simplicidad de esos rostros los había cortidos otros eran claros pero todo reflejaban felicidad y cuidados que le eran familiares sé muy exactamente lo que reprocho a eva se dijo tomando por el boulevard saint germain le reprocho que viva fuera del humano pedro no es ya un ser humano todos los cuidados todo el amor que le da se los quita en cierto modo a toda esa gente no hay derecho de negarse a los hombres aunque el diablo mismo se opusiera vivimos en sociedad enfrentaba a los transeúntes con simpatía le agradaban sus miradas graves y limpidas en esas calles soleadas entre los hombres se sentía seguro como en medio de una gran familia una mujer en cabeza se había detenido ante una exposición al aire libre llevaba una niñita de la mano ¿qué es eso? preguntó la niñita señalando un aparato no toques nada dijo su madre es un aparato toca música se quedaron un momento sin hablar en éxtasis el señor de albedad enternecido se inclinó hacia la niñita y le sonrió segunda parte se ha ido la puerta de entrada se había cerrado con un golpe seco Eva estaba sola en el salón ojalá se muera crispó las manos sobre el respaldo del sillón acababa de recordar los ojos de su padre el señor de albedad el señor de albedad se había inclinado sobre pedro con aire competente le había dicho ¿es bueno eso? como alguien que sabe hablar a los enfermos lo había mirado y el rostro de pedro se había pintado en el fondo de sus ojos gruesos y vivos lo odio cuando lo mira cuando pienso que lo ve las manos de Eva se deslizaron a lo largo del sillón y se volvió hacia la ventana estaba deslumbrada la pieza estaba llena de sol lo había en todas partes sobre las alfombras en redondeles pálidos en el aire como polvo enseguecedor Eva había perdido la costumbre de esta luz indiscreta y fuerte que escudriñaba por todas partes recorría los rincones frotaba los muebles y los hacía relucir como una buena ama de casa no obstante avanzó hacia la ventana y levantó la cortina de muselina que colgaba contra el vidrio en el mismo momento el señor de albedad salía de la casa Eva vio de pronto sus amplias espaldas él levantó la cabeza y miró el cielo parpadeando luego se alejó a zancadas como un hombre joven se esfuerza pensó Eva pronto tendrá su puntada al costado casi no lo odiaba ya había tan poca cosa en esa cabeza apenas tan pequeñísima preocupación de parecer joven se volvió a encolerizar no obstante cuando lo vio dar la vuelta a la esquina del boulevard Saint-Germain y desaparecer piensa en Pedro algo de su vida se escapaba del cerrado aposento y caminaba por las calles al sol entre la gente es que no podrán olvidarnos nunca la calle de Bach estaba casi siempre desierta una vieja señora atravesó la calzada a pasos menudos tres jovencitas pasaron riendo luego algunos hombres hombres fuertes y graves que llevaban portafolios y hablaban entre sí gente normal pensó Eva asombrada de encontrar en sí misma tal fuerza de odio una mujer hermosa y gruesa corrió pesadamente al encuentro de un señor elegante lo abrazó y lo besó en la boca Eva lanzó una risa seca y dejó caer la cortina Pedro no cantaba ya pero la joven del tercero se había sentado al piano ejecutaba un estudio de Chopin Eva se sintió más calmada dio un paso hacia el aposento de Pedro pero se detuvo enseguida y se apoyó contra la pared con algo de angustia como siempre que dejaba el aposento la llenaba de pánico la idea de que era necesario volver a entrar sabía no obstante que no hubiera podido vivir en otra parte amaba ese aposento recorrió con la mirada con curiosidad fría como para ganar un poco de tiempo esa habitación sin sombra y sin olor en la que esperaba que renaciera su valor se diría la sala de espera de un dentista los sillones de seda rosa el diván los taburetes eran sobrios y discretos un poco paternales buenos amigos del hombre Eva imaginó que señores graves vestidos con ropa clara iguales a los que había visto por la ventana entraban en el salón prosiguiendo la conversación comenzada no se tomaban ni siquiera tiempo para reconocer el lugar avanzaban con paso firme hasta el medio de la pieza uno de ellos que dejaba colgar la mano detrás como si fuera una estela frotaba al pasar algunos almohadones y objetos sobre las mesas y no se sobresaltaba por estos contactos y cuando encontraban un mueble en su camino estos hombres reposados lejos de hacer una curva para evitarlo lo cambiaban tranquilamente de lugar se sentaban por fin siempre sumergidos en su conversación sin arrojar ni una mirada a su espalda un salón para gente normal pensó Eva miraba el picaporte de la puerta cerrada y la angustia le apretaba la garganta es necesario que vaya nunca lo dejó solo tanto tiempo había que abrir esa puerta luego Eva permanecería en el umbral tratando de habituar sus ojos a la penumbra y el aposento la rechazaría con todas sus fuerzas era necesario que Eva triunfara de esa resistencia y que se hundiera hasta el corazón de la pieza tuvo de pronto un violento deseo de ver a Pedro le hubiera agradado burlarse con el desayor de Arvedad pero Pedro no la necesitaba Eva no podía prever la acogida que le reservaba pensó de pronto con una especie de orgullo que no había para ella lugar en ninguna parte los normales creen que todavía soy de los suyos pero no podría permanecer ni una hora entre ellos tengo necesidad de vivir allá del otro lado de esta pared pero allá tampoco me necesitan un cambio profundo se efectuó a su alrededor la luz envejecía encarecía se ponía pesada como el agua de un florero que no se ha renovado desde la víspera sobre los objetos entre esa luz envejecida Eva volvía a encontrar una melancolía hacía mucho tiempo olvidada la de un mediodía de fines de otoño miraba a su alrededor dudando casi tímida todo estaba tan lejos en el aposento no existía ni día ni noche ni estaciones ni melancolía recordó vagamente otoños anteriores otoños de su infancia luego de pronto se resistió tenía miedo a los recuerdos escuchó la voz de Pedro ¿dónde estás Agatha? voy gritó abrió la puerta y penetró en el aposento el espeso olor a incienso le llenó la nariz y la boca mientras se entornaba los ojos y tendía las manos hacia adelante el perfume y la penumbra no formaban para ella desde hace tiempo más que un solo elemento acre y algodonoso tan simple tan familiar como el aire, el agua o el fuego y avanzó prudentemente hacia una mancha pálida que parecía flotar en la bruma era el rostro de Pedro el traje de Pedro desde que estaba enfermo vestía de negro se fundía en la oscuridad Pedro había echado su cabeza hacia atrás y cerrado los ojos era bello Eva miró sus largas cejas curvas luego se sentó a su lado en la silla baja parecía sufrir pensó sus ojos se habituaban poco a poco a la penumbra el escritorio surgió primero después la cama luego los objetos personales de Pedro las tijeras el pote de engrudo los libros el herbolario que cubría la alfombra cerca del sillón ¡Agata! Pedro había abierto los ojos y la miraba sonriendo ¿sabes el tenedor? dijo lo hice para asustar al tipo no tenía casi nada las aprehensiones de Eva se desvanecieron y largó una ligera risa lo lograste muy bien dijo lo enloqueciste completamente Pedro sonrió ¿viste? lo tocaba lo tuvo un buen rato en la mano lo que hay dijo es que no saben tomar las cosas las empuñan es verdad dijo Eva Pedro golpeó ligeramente en la palma de su mano izquierda con el índice de la mano derecha es con esto que agarran aproximan sus dedos y cuando han tomado el objeto colocan la palma por encima para moldearlo hablaba con su voz rápida y con la punta de los labios parecía perplejo me pregunto ¿qué quieren? dijo por último ese tipo ya ha venido antes ¿por qué me lo mandan? si quieren saber lo que hago no tienen más que leer en la pantalla ni siquiera precisan moverse de sus casas cometen algunos errores tienen el poder pero cometen errores yo no lo hago nunca ese es mi triunfo Ofca dijo Ofca agitaba sus largas manos junto a su frente picarona Ofca Pafca Sufca ¿quieres más todavía? ¿es la campana? preguntó Eva sí ya se fue y prosiguió con severidad ese tipo es un subalterno tú lo conoces fuiste con él al salón Eva no contestó ¿qué es lo que quería? preguntó Pedro ha debido decírtelo ella dudó un momento luego respondió brutalmente quería que te encerraran cuando se decía dulcemente la verdad a Pedro desconfiaba era necesario descargársela con violencia para aturdir y paralizar las sospechas Eva prefería tratarlo con brutalidad a mentirle cuando mentía y él parecía creerle no podía dejar de sentir una ligera impresión de superioridad que la horrorizaba de sí misma encerrarme repitió Pedro con ironía se descarrillan ¿qué es lo que pueden hacerme algunas paredes? ¿creen quizá que eso va a detenerme? a veces me pregunto si no hay dos bandas la verdadera la del negro y luego otra banda de chismosos que tratan de meter la nariz aquí dentro y que hacen tontería tras tontería hizo soltar la mano sobre el brazo del sillón y la consideró con aire divertido las paredes se atraviesan ¿qué le contestaste? preguntó volviéndose hacia Eva con curiosidad ¿que no te encerrarían? él se encogió de hombros no había que decir eso también cometiste un error salvo que lo hayas hecho expresamente es necesario dejarlos mostrar su juego se cayó Eva bajó tristemente la cabeza los empuñan ¿con qué toro despreciativo había dicho eso? ¿y qué justo era? ¿acaso también yo empuño los objetos? ¿haré bien en observarme? creo que la mayoría de mis gestos lo irritan se sintió de pronto desesperada como cuando tenía catorce años y la señora tarvedad viva y ligera le decía se diría que no sabes qué hacer de tus manos no se atrevía a hacer ningún movimiento y justo en ese momento tuvo un deseo irresistible de cambiar de posición removió suavemente los pies bajo la silla tocando apenas la alfombra miraba la lámpara sobre la mesa la lámpara cuyo zócalo Pedro había pintado de negro y el juego de ajedrez sobre el tablero Pedro sólo había dejado los peones negros a veces se levantaba iba hasta la mesa y tomaba los peones uno por uno entre sus manos les hablaba los llamaba robots y parecía entre sus dedos animarse con una vida sorda cuando los dejaba Eva iba a tocarlos tenía la impresión de estar un poco en ridículo se habían convertido de nuevo en pequeños objetos de madera muerta pero quedaban ellos algo de vago y de insasible algo como un sentido son objetos pensó ella no hay nada mío en el aposento antes poseía algunos muebles el espejo y la pequeña mesa de tocador de marquetería que venían de su abuela y que Pedro por jugar llamaba su tocador Pedro los había atraído hacia él sólo a Pedro mostraban las cosas su verdadero rostro Eva podía mirarlos durante horas ponían una testaludez incansable y malvada en engañarla en no ofrecerle nunca sino su apariencia como el doctor Franchot y el señor Davidat sin embargo se dijo con angustia no los veo enteramente igual que a mi padre no es posible que los vea igual que él removió un poco las rodillas sentía hormigueo en las piernas su cuerpo estaba rígido y tenso le dolía lo sentía demasiado vivo indiscreto querría ser invisible y quedarme aquí verlo sin que él me viera no me necesita estoy de más en la habitación volvió la cabeza y miró la pared por encima de Pedro había amenazas escritas en la pared Eva lo sabía pero no podía leerlas a menudo a menudo miraba las grandes rosas rojas de la pintura hasta que se ponían a bailar ante sus ojos las rosas ardían en la penumbra la amenaza estaba casi siempre escrita cerca del techo a la izquierda por encima del lecho pero alguna vez se desplazaba es necesario que me levante no puedo más no puedo quedarme sentada tanto tiempo había también en la pared discos blancos que parecían rodajas de cebolla los discos giraron sobre sí mismos y las manos de Eva se pusieron a temblar hay momentos en que me vuelvo loca pero no pensó con amargura no puedo volverme loca simplemente me enervo de pronto sintió sobre la suya la mano de Pedro Agatha dijo Pedro le sonreía pero le tenía la mano con la punta de los dedos con una especie de repulsión como si tuviera un cangrejo por el dorso y quisiera evitar su picadura Agatha dijo cuánto quisiera tener confianza en ti Eva cerró los ojos y su pecho se levantó es preciso no contestar si no desconfiará y no dirá nada más te quiero bien Agatha le dijo pero no puedo comprenderte por qué te quedas todo el tiempo en la habitación Eva no respondió dime por qué bien sabes que te amo dijo con terquedad no te creo dijo Pedro por qué habías de amarme debo darte horror estoy hechizado sonrió pero se puso grave de golpe hay un muro entre tú y yo te veo te hablo pero estás del otro lado qué es lo que nos impide amarnos me parece que era más fácil antes en Hamburgo sí dijo Eva tristemente siempre en Hamburgo nunca hablaba de su verdadero pasado ni Eva ni él habían estado en Hamburgo nos paseábamos a lo largo de los canales había un bote te acuerdas el bote era negro había un perro sobre el puente inventaba medida que hablaban tenía aspecto falso te tenía de la mano tenías otra piel yo creía que todo lo que me decías cállense grito escuchó un momento van a venir dijo con voz sorda Eva se sobresaltó van a venir creía que no volverían más desde hacía tres días Pedro estaba más tranquilo las estatuas no habían vuelto Pedro tenía un miedo horrible a las estatuas aunque nunca convino en ello Eva no les temía pero cuando se ponían a volar por el aposento zumbando tenía miedo de Pedro dame el siutré dijo Pedro Eva se levantó y tomó el siutré era un conjunto de pedazos de cartón que Pedro había pegado personalmente él lo utilizaba para conjurar las estatuas el siutré parecía una raya en uno de los cartones Pedro había escrito poder sobre la emboscada y en otro negro en un tercero había dibujado una cabeza risueña con los ojos plegados era voltear Pedro hació el siutré por una pata y lo consideró con aspecto sombrío no me puede servir ya dijo ¿por qué? le han dado vuelta ¿te harás otro? la miró largamente eso querrías tú dijo entre dientes Eva estaba irritada contra Pedro cada vez que vienen está prevenido ¿cómo hace? no se engaña nunca el siutré colgaba lastimosamente de la punta de los dedos de Pedro encuentra siempre buenas razones para no servirse de él el domingo cuando vinieron pretendía haberlo perdido pero yo lo veía detrás del pote de la cola él no podía dejar de verlo me preguntó si no es él quien las atrae nunca se podía saber si era del todo sincero en algunos momentos Eva tenía la impresión de que Pedro era invadido a su pesar por una multitud malsana de pensamientos y visiones pero en otros momentos Pedro parecía inventar sufre pero hasta qué punto cree en las estatuas y en el negro en todo caso sé que a las estatuas no las ve sólo las escucha cuando pasan vuelve la cabeza e igual dice que las ve y las describe se acordó del rostro encendido del doctor Franchot pero querida señora todos los alineados son mentirosos usted perderá su tiempo si pretende distinguir lo que sienten realmente de lo que dicen sentir se sobresaltó qué viene a hacer Franchot aquí no voy a ponerme a pensar como él Pedro se levantó fue a arrojar el siutre en el canasto de papeles quisiera pensar como tú murmuró ella él caminaba a pasitos sobre la punta de los pies apretando los codos contra las caderas para ocupar el menor lugar posible volvió a sentarse y miró a Eva con aspecto reservado es necesario poner cortinas negras dijo no hay bastante negro en este aposento se había hundido en el sillón Eva miró tristemente ese cuerpo ávaro siempre prestó a retirarse a encogerse los brazos las piernas la cabeza parecían órganos detractiles sonaron las campanadas de las seis el piano había callado Eva suspiró las estatuas no volverán de inmediato era necesario esperarlas ¿quieres que encienda? Eva prefería no esperarlas en la oscuridad haz lo que quieras dijo Pedro Eva encendió la lamparita del escritorio y una niebla rojiza invadió la pieza Pedro también esperaba no hablaba pero removía los labios que formaban dos manchas sombrías entre la niebla rojiza Eva amaba los labios de Pedro antes habían sido emocionantes y sensuales pero habían perdido su sensualidad se alejaban uno de otro estremeciéndose un poco y se volvían a juntar sin cesar se apretaban entre sí para separarse de nuevo sólo ellos vivían en ese rostro cerrado parecían dos bestias medrosas Pedro podía mascullar así durante horas sin que saliera ni un sonido de su boca y a menudo Eva se dejaba fascinar por ese pequeño movimiento obstinado amo su boca él no la besaba nunca experimentaba horror de los contactos por la noche lo tocaban manos de hombres duras y secas le pellizcaban todo el cuerpo manos de mujer de largas uñas le hacían sucias caricias a menudo se acostaba vestido pero las manos se deslizaban bajo sus ropas y andaban sobre su camisa una vez escuchó reír a unos labios hinchados se posaron sobre sus labios era desde esa noche que no besaba más a Eva Agatha dijo Pedro no mires mi boca Eva bajó los ojos no ignoró que se puede aprender a leer sobre los labios continuó con insolencia su mano temblaba sobre el brazo del sillón el índice extendido fue a golpear tres veces sobre el pulgar y los otros dedos se crisparon era un conjuro ya va a comenzar pensó ella tenía deseos de tomar a Pedro entre sus brazos Pedro se puso a hablar muy alto en tono mundano ¿te acuerdas de San Paulí? no hubo respuesta quizá era una trampa es allí donde te conocí dijo con aire satisfecho te quité a un marino danés habíamos decidido batirnos pero pagué la vuelta y me dejó llevarte todo no era más que una comedia miente no cree ni una palabra de lo que dice sabe que no me llamó Agatha lo odio cuando miente pero vio sus ojos fijos y desapareció su cólera no miente pensó está al cabo de sus fuerzas siente que se aproximan habla para evitar escucharlas Pedro tenía asidas fuertemente sus dos manos al brazo del sillón su rostro estaba pálido sonreía estos encuentros son a menudo extraños dijo pero no creo en el azar no te pregunto quién te había enviado sé que no contestarás en todo caso ha sido bastante hábil para salpicarme hablaba penosamente con voz aguda y apresurada había palabras que no podían pronunciar y que salían de su boca como una sustancia blanda e informe me llevaste en plena fiesta entre maniobras de automóviles negros pero detrás de los autos había un ejército de ojos rojos que relucían en cuanto volvía a la espalda pienso que les hacía señas tomada de mi brazo pero yo no veía nada estaba demasiado absurdo en las grandes ceremonias de la coronación miraba fijo ante él con los grandes ojos abiertos se pasó la mano por la frente muy rápido con un gesto breve sin dejar de hablar no quería dejar de hablar era la coronación de la república dijo con voz extendente un espectáculo impresionante en su género causa de los animales de toda especie que enviaban las colonias para la ceremonia tú temías perdente entre los monos he dicho entre los monos repitió con aire arrogante mirando a su alrededor podría decir entre los negros los engendros que se deslizan bajo las mesas y creen pasar desapercibidos son descubiertos y clavados de inmediato por mi mirada la consigna es callarse gritó callarse todos en su lugar y en guardia para la entrada de las estatuas es la orden trárala aullaba y ponía sus manos como corneta delante de la boca trárala 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 se cayó y Eva supo que las estatuas acababan de entrar en la cámara él se mantenía rígido válido y despreciativo Eva se puso también rígida y los dos esperaron en silencio alguien caminaba por el corredor era María la sirvienta sin duda acababa de llegar Eva pensó es necesario que le dé el dinero para el gas y luego las estatuas se pusieron a volar pasaban entre Eva y Pedro Pedro hizo an y se hundió en el sillón cruzando las piernas debajo volvía a la cabeza reía de tiempo en tiempo pero alguna cota de sudor penetraba en su frente Eva no pudo soportar la visión de esa mejilla pálida de esa boca deformada por una mueca temblorosa cerró los ojos y los dorados se pusieron a bailar sobre el fondo rojo de sus párpados se sentía vieja y pesada no lejos de ella Pedro resuplaba ruidosamente vuelan zumban se inclinan sobre él sintió un ligero cosquilleo una molestia en el hombro y en el costado derecho instintivamente su cuerpo se inclinó hacia la izquierda como para evitar un contacto desagradable como para dejar pasar un objeto pesado y torpe de pronto las tablas crujieron y sintió un deseo loco de abrir los ojos de mirar a su derecha barriendo el aire con la mano no hizo nada conservó los ojos cerrados y una acre alegría la hizo estremecer yo también tengo miedo pensó toda su vida se había refugiado en su costado derecho se inclinó sin abrir los ojos hacia Pedro le bastaría un pequeñísimo esfuerzo y por primera vez entraría en ese mundo trágico tengo miedo de las estatuas pensó era una afirmación violenta y ciega un sortilegio con todas sus fuerzas quería creer en su presencia ensayaba convertir en un sentido nuevo en un contacto esa angustia que paralizaba su costado derecho en el brazo en el flanco y en el hombro sentía el paso de las estatuas las estatuas volaban bajo y dulcemente zumbaban Eva sabía que tenía aire malicioso y que las pestañas salían de la piedra alrededor de sus ojos pero se las presentaba mal sabía también que no era totalmente vivientes pero que algunas placas de carne algunas escamas tiernas aparecían sobre sus grandes cuerpos la piedra se pelaba al borde de sus dedos y le ardían las palmas Eva no podía ver todo esto pensaba simplemente que enormes mujeres se deslizaban contra ellas solemnes y grotescas con aire humano y con la obstinación compacta de la piedra se inclinan sobre Pedro Eva hizo un esfuerzo tan violento que sus manos se pusieron a temblar se inclinan sobre mí de pronto la heló un grito horrible lo han tocado abrió los ojos Pedro tenía la cabeza entre las manos jadeaba Eva se sintió agotada un juego pensó con remordimiento no era más que un juego ni un instante creído sinceramente en ello y durante ese tiempo él sufría verdaderamente Pedro se aflojó y respiró con fuerza pero sus pupilas quedaron extrañamente dilatadas transpiraba las has visto preguntó no puedo verlas mejor para ti te darían miedo yo ya estoy acostumbrado dijo las manos de Eva seguían temblando tenía la sangre en la cabeza Pedro tomó un cigarrillo del bolsillo y lo llevó a la boca pero no lo encendió verlas me es indiferente dijo pero no quiero que me toquen tengo miedo de que me contagien granos reflexionó un instante y prosiguió ¿las oíste acaso? sí dijo Eva es como el motor de un avión Pedro le había dicho esas mismas palabras el domingo anterior Pedro sonrió con algo de condescendencia exageras dijo pero quedó pálido miro las manos de Eva tus manos tiemblan te has impresionado mi pobre ágata pero no precisas hacerte mala sangre no volverán antes de pasado mañana Eva no podía hablar le castañeaban los dientes y temía que Pedro lo notara Pedro la miró largamente eres barbaramente bella dijo inclinando la cabeza es lástima es verdaderamente una lástima avanzó rápidamente una mano y le rozó la oreja mi bello demonio me molestas un poco eres demasiado bella eso me distrae si no se tratara de la recapitulación se detuvo y miró a Eva con sorpresa no se trataba de esa palabra ha venido ha venido dijo sonriendo con aire vago tenía otra en la punta de la lengua y esta se ha puesto en su lugar recapitulación olvidé lo que te decía reflexionó un instante y sacudió la cabeza vamos dijo me voy a dormir y agregó con voz infantil sabes Agatha estoy fatigado no encuentro mis ideas arrojó el cigarrillo y miró a la alfombra con aire inquieto Eva le deslizó una almohada bajo la cabeza puedes dormir también le dijo cerrando los ojos ellas no volverán recapitulación Pedro dormía tenía una semisonrisa cándida inclinaba la cabeza hubiérase dicho que quería acariciar su mejilla con su hombro Eva no tenía sueño pensaba recapitulación Pedro había tomado de pronto un aire estúpido y la palabra había corrido fuera de su boca larga y blanquecina Pedro había mirado hacia adelante con asombro como si viera la palabra y no la reconociera su boca estaba abierta blanda algo parecía haberse roto en él atartumbe deado es la primera vez que le ocurre por lo demás no lo ha notado dijo que no encontraba más sus ideas Pedro lanzó un pequeño gemido voluptuoso y su mano hizo un gesto ligero Eva lo miró duramente ¿cómo irá a despertarse? eso la corroía en cuanto Pedro se dormía pensaba en eso no podía evitarlo tenía miedo de que se despertara con los ojos turbios y se pusiera a tartamudear qué estúpida soy pensó eso no debe comenzar antes de un año Frank Schott lo ha dicho pero la angustia no la abandonaba un año un invierno una primavera un verano el comienzo de otro año un día se confundirían esos rasgos dejaría colgar la mandíbula abriría a media los ojos lacrimosos Eva se inclinó sobre la mano de Pedro y posó en ella los labios te mataré antes fin el comienzo del comienzo de la mano